Hoy hemos quedado con Julián Ruiz de la Hermosa. Es el sepulturero de Ciudad Real, un sector profesional esencial que ha recibido el golpe más crudo de esta pandemia. Julián, lo primero de todo, ¿cómo estás? Pues bien, ahora hay tiempo para pensar. Llega el estrés, el cansancio y todo sale a la luz. ¿Te refieres a estos meses de atrás como los más duros de tu vida? Sí, en tiempo y forma sí, porque bueno, aquí es un sitio donde el dolor está siempre a flor de piel, pero estos meses es que ha sido continuo y es dolor tras dolor, tras dolor, tras dolor. Uno de los momentos más duros que recuerda lo vivió al preguntarle a una señora cómo es que traía a su madre al cementerio, siendo estatal mayor, con el riesgo que suponía. La anciana le respondió. Se mire usted, mi hijo ha estado 15 días ingresado, no he podido curarlo, no he podido estar con él, por lo menos déjeme usted que lo entierre. Y eso se enmarca. Los trabajadores todos agacharon la cabeza porque las lágrimas se afloraron. Lo que más nos ha roto el corazón a todos son los momentos de soledad que se han vivido también, ¿verdad? En este cementerio tenemos una costumbre de los trabajadores. Si un féretro viene sin flores, al kiosco de flores que hay aquí en la puerta del cementerio le cogemos uno o dos clavelillos y se los ponemos al féretro. Pero es que a nave de flores es que no había de nada. Entonces nos hemos encontrado en muchos entierros solos. Pero en este caso se nos comunicó que es que el único hijo que tenía tenía también coronavirus y que estaba ingresado. Recuerda cómo los operarios del cementerio acompañaron al féretro en el momento del entierro al ver que no había venido ningún familiar. Y fue instintivo. Nos pusimos los cuatro en el lateral del féretro, juntos unos con otros. ¿Y cómo concilias el sueño? ¿Cómo te recuperas de todo esto, Julián? No puedes. No notas ni cansancio, no tienes tiempo. Yo muchas tardes he llegado a mi casa, me sentaba a las seis, seis y pico, cuando terminabas, a las siete, siete y media. Llegaba a mi casa y mis propios hijos me decían, papá, ¿qué te pasa? Me sentaba en una silla y me tiraba tres cuartos a una hora, sentados, la milada perdida, no piensas porque no piensas y no sabes ni lo que hacer. ¿Cómo es tu día a día en este cementerio ahora que poco a poco volvemos a la normalidad? Tratamos de hacer una rutina en la cual los trabajadores no estén solos. Este es el libro de registro del cementerio y en los últimos meses podemos ver las causas de muerte. Llama la atención, ¿verdad? Ver esta columna y que en todas las casillas ponga COVID. Fue una señora que su madre acababa de morir de coronavirus. Vino la mujer a esperar a que los servicios funerarios trajeran a su madre y su madre no llegaba. Pues así estuvimos prácticamente entre cuatro o cinco horas. Luego ya a última hora nos avisaron que había una cola muy grande de servicios funerarios en toda la provincia de Ciudad Real esperando a que le diera, como dijero, los mismos servicios funerarios, esperando a que nos den nuestro muerto. Julián, gracias por sacar el ánimo para atender a los micrófonos de ancha escasea mancha y mucho ánimo. Gracias a vosotros, que lo hemos pasado muy mal, que cuiden a sus mayores porque esto es muy bonito vivir y no irse al otro lado.